Brenda, te veo toda angustiada. Pero no tienes que angustiarte, mujer. No tienes que angustiarte. Mira, es que no es tu problema. Yo sé que te puede doler mucho la situación de tu mamá. Pero al final del día, tiene que despertar. ¿Qué es lo que más te duele de todo esto? Que no me escuche mi mamá. Yo estoy al pendiente de ella. ¿Escuchaste lo que dijo? No. Que no me escuche mi mamá. La oyes. ¿Pero por qué dices eso, hija? Tú sabes que si es... He intentado hablar contigo y no me escuchas. No, 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 no. No tienes tiempo. Tú sabes que yo te quiero. Pero yo también quiero que me des la oportunidad de tener una relación, hija. Yo te lo he pedido. Sí, no me niego, pero no es una buena persona. Tú sabes que me ha costado mucho trabajo. Me ha tratado muy mal. Pero nadie, nadie va a ser buena persona para mí. Me ha tratado mal a mí y a mis hermanos. Pero es que, ¿qué debo de entender? O sea, yo estoy dando una oportunidad, hija. Debes... Ven, está aquí. Sí, pero no, por eso lo voy a hacer. Yo también he tenido relaciones. El querer se demuestra todos los días. Yo la quiero y ella lo sabe. Y el amor y el respeto se ganan todos los días. Aunque sean tus hijos. Aunque los quieras, aunque los veas ahí y digas, no, pues es que es un hecho. Los veo diario. No tienen la obligación de querernos. No, pero ella sabe que yo amo a mis hijos y que doy la vida por ellos. Yo hago todo lo que puedo y lo sabe ella. Y no es justo que ahora... Haz un poquito más. Quizá hace falta un poquito más de tu parte en el tema de comunicación con tu hija. Te lo está pidiendo a gritos. Si no, no quiero ni pensar lo que puede suceder después, ¿verdad? Ya hay una ruptura, ¿no? Sí. Ya tenemos una ruptura importante en la comunicación. Y además en esta cara que tiene todo el programa, Brenda, que yo no sé si es la que mantiene en casa y en la actitud que a veces quizá no es tan prioritario escuchar como observar, ¿no? Podemos no escuchar, podemos cerrar los oídos. Sí, su cara dice todo. Pero verla con respecto a lo que está viviendo por la preocupación y por la sobre responsabilidad que al parecer tiene con los hermanitos, que al parecer también está cargando con una responsabilidad por la situación de la mamá, ¿no? Tratando de protegerla de una relación en la que percibe o intuye o imagina que puede salir mal. Brenda, no es tu papel proteger como tal en esta edad ni en este rol. Qué bueno que lo hagas, qué bueno que tengas esta empatía y esta sensibilidad, pero no es su rol ni de los hijos mayores necesariamente cargar incluso con la protección emocional de los papás que también, pues sí, a veces tienen estos retrocesos a etapas adolescentes, válidos, pero bastante cuestionables desde la objetividad de la edad en la que se está, ¿no? Y de la situación. Tiene hijos, tiene una hija de 25 años y en este caso, insisto, ¿no? La presencia de una amiga que observó cosas desde un inicio que no estaba tan fuera de la realidad. Bendita amiga, porque la verdad, o sea, es tu amiga y es tu comadre y es tu confidente y creo yo... Yo lo sé, me imagino que sí. Pero yo también tengo oportunidad, Laura, yo pido una oportunidad y ellos lo saben. A mí me ha costado mucho trabajo y no es fácil para mí esta situación. Yo estoy en pendiente. ¿Qué tan importantes son tus hijos? Muchos, son mi vida. A ver, demuéstramelo. ¿Te puedes poner de pie? ¿Te puedes poner aquí? ¿Tú también, Brenda? ¿Sí? ¿Se han dicho alguna vez que se quieren? ¿Sí? ¿Sí se han dicho que se quieren? ¿Cuándo fue la última vez? Yo tenía rato. ¿Puedes decirle a tu mamá, mamá, te honro? Mamá, te honro. Te reconozco. Te reconozco. Te acepto. Te acepto. Y te respeto. Y te respeto. Yo te amo. ¿Y tú le puedes decir lo mismo a ella? Siempre. Hija, yo te honro. Te honro. Te reconozco. Te reconozco. Te acepto. Te acepto. Y te respeto. Te amo. Y se sella con un abrazo. Todo con lo con lo juro. Todo con lo con lo juro. Celia, habla con tu hija. Habla con tu comadre. Lleguen a un buen término. Se vale que quieras ser feliz. Se vale que quieras tener una relación. Siempre y cuando esta relación y este hombre al que tú elijas o aceptes como nuevo compañero, esté también a la altura de tu vida y a la altura de tus hijos. Tus hijos son para toda la vida. Al menos hasta que Dios disponga lo contrario. Gracias por haber venido, señores. No sé cuál vaya a ser el acuerdo, pero va a pagar. Yo quiero pedirte algo. ¿Quién? Sí, mi señor. Pues que me apoyen o que me ayuden con una terapia para mis hijos, para mí. Ahí está el señor, con mucho gusto. ¿Qué va a pasar con Carlos? ¿Lo quieres pensar o le quieres seguir? Es muy difícil. Todo lo que vale la pena es difícil. Pregúntate si vale la pena tú. A lo mejor como que bajarle un poquito al nivel y pensar las cosas, bajar la guardia un poquito y poner en orden de prioridades que es lo mejor para ti, ¿no? Y ojalá que le puedas dar la mano a tu comadre, que no es tu enemiga. No. Yo me tengo que despedir. Siéntense, por favor. Me tengo que despedir. Con la ayuda cuentan, con nuestros abogados cuentan, siempre para conciliar, jamás para pelear. Si se tienen que pelear, pues obviamente tenemos que entrar al quite. Gracias, Iván. Gracias, Alonso. Gracias, en casa. El ejercicio que vieron proviene de una práctica ancestral milenaria, practicada en Hawái. Se llama Ho'oponopono. Y es reconocer la divinidad que existe en los demás, en ti y hacia los demás. Todos somos espejo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ho'oponopono. Lo mismo que yo deseo para ustedes. Que todo lo bueno te siga, que te abrace y que siempre permanezca contigo. Hasta mañana. Hasta mañana.